Hola a todos, voy a seguir con la serie de las sombras de MAC, en esta ocasión va a ser el vídeo dedicado a las sombras tanto azules como verdes y si no habéis visto el primero os dejo por aquí el link que he dedicado a las sombras de colores marrones. Nada más, os dejo con el vídeo. Comienzo por aquí con estas sombras, la sombra henna. Es una sombra verde pero también tiene un pelín de su tono dorado. Es una sombra muy bonita, me parecen preciosas este tipo de sombras. Por ejemplo los verdes tan tan oscuros no me llaman a mí muchísimo la atención, pero este tipo de verde así que tiende a dorado me suele gustar. Esta es la sombra, como veis cuando le da bastante luz tiende a dorado y creo que queda muy bien y es muy muy bonita. La siguiente es Mink Sable, es otra sombra de colección, se parece bastante a la anterior, pero en esta ocasión esta tiene un subtono un poquito de verde más oscuro. Es muy muy parecida así que si tenéis la sombra anterior o esta no hace falta la otra porque ya digo son muy parecidas y teniendo uno no es necesario tener casi el mismo color. Es sombra muy especial, muy bonita, se combina muy bien con dorados, con bronzes, con marrones. Me gusta utilizarlo para casi todo tipo de ojos porque ya digo es un color verde no muy intenso y que suele quedar bien a casi todo el mundo. Esta es la Mink Sable, ¿vale? Muy parecida a la anterior y voy a enseñar esta, que es la anterior que he dicho que es la henna, que se parece muchísimo. Podría decir también que este tipo de tonalidades es un básico porque un tono así verdoso, dorado, sienta bien ya digo y se puede combinar con casi todo tipo de maquillaje. Otra sombra bastante conocida de MAC es la sombra Club. Es una sombra que según la luz que le dé y la prebase que llevamos en el ojo va a cambiar muchísimo. Por ejemplo, no es lo mismo esta sombra utilizando una base, una prebase en color, por ejemplo, carne o en color muy clarito, que utilizarla, por ejemplo, con colores oscuros. De hecho ya tengo un vídeo explicando este de que como con una sombra solamente podemos tener distintos tipos de tonalidades. Así que dejo el link por aquí porque si está ahí... ¡Papi! Como acabáis de ver se me cayó la sombra Club, creo que esta sombra se me ha caído como 4 veces, esas 4 veces que se me han caído se me ha destrozado entera. Así que yo creo que tengo un mal fario con esta sombra. Tuve que parar el vídeo porque tuve que prensarla y bueno, esperé unos días para que podáis enseñar el color y acercarlo bien y podáis ver la sombra. Esta era la sombra, así que voy a hacer un zoom para que podáis ver el color. Esta es la sombra, veis, como dependiendo de la luz que le dé pues tiende un poquito más a verde o a marrón. Y digo que sobre todo con la prebase que tengáis en el ojo cambia muchísimo esta sombra. Otra sombra que también es muy conocida es la Yumi de MAC, es una sombra muy especial y muy bonita y es uno de los verdes que más me gusta a mí. Es un verde intermedio que no es un verde muy muy oscuro pero tampoco muy claro. Yo lo utilizo mucho combinando con colores marrones. Esta es la sombra, como veis es un verde precioso, a mí realmente me encanta, es uno de los verdes que más me gusta y tiene un acabado un poco metalizado. Esta sombra también deciros que es un básico, yo creo que es una de las sombras que hay que tener de MAC porque es un verde realmente precioso. Luego otro verde de aquí es este verde que es muy intenso, muy bonito y es el color Bitter. Este color es de colección y bueno, yo tanto me gusta este color que tengo dos sombras iguales porque me encanta, es un verde pistacho precioso y ahora ya sabéis que es tendencia a los colores flúor y este color se lleva muchísimo. Es un verde que bueno, su base es el color pistacho pero también tiene un poquito de shimmer muy fino en color plata y verdoso. Esta es la sombra, es una de mis preferidas y ya digo, me encanta. Es un color precioso y tiene un poquito también amarillo. Otro verde que es parecido al anterior, al color Bitter, es este de aquí que es la sombra Lucky Green. Es también un verde pistacho pero tiene otro tipo de acabado, es un acabado metalizado y es un verde que a mí también me encanta. Tiene una base verde pero también tiende a dorado. Esta es la sombra, también es de colección y bueno, es una sombra muy bonita, tiene un acabado precioso, ya digo que a mí los acabados metalizados me encantan y este verde para mí me parece una pasada. Ahora voy a pasar a los colores azules, como veis tengo muy poquitos colores verdes, no es un color que a mí me guste mucho y si me gusta el verde tiene que tener un poquito amarillo. Ahora la sombra que voy a enseñar es la Silver Tom, es una sombra de colección y es una sombra muy especial. Tiene, es una sombra tornasolada que dependiendo de la luz que le dé pues cambia su tonalidad. En este caso tiene una tonalidad grisácea y también un poco azul marino. Es una sombra muy bonita combinada por ejemplo con la sombra Deep True, queda genial. Esta es la sombra, ya veis que tiene como dos colores, uno gris y uno más azulado. Otra sombra es el Satellite Black, es una sombra también de colección que venía con el cuarteto de Hello Kitty. Y bueno, yo las veces que lo he utilizado, lo he utilizado para maquillaje de noche. Tiene una base azul marino bastante intensa y lo que llama más la atención es su glitter. Tiene un glitter tanto azul marino como plata. Es una combinación muy bonita y que pega muy bien con colores plata y también con colores azules marinos. Esta es la sombra, veis cuando le da el reflejo pues llama mucho más la atención ese glitter que tiene. La siguiente sombra es una sombra muy conocida, es la Deep True de MAC y esta se la considero como un básico de MAC. Es una de las sombras más bonitas que tiene, tiene un azul marino precioso, metalizado, súper intenso. Y ya digo, es un básico y yo la utilizo muchísimo. Me gusta tanto para noche como para día y tiene un color bastante especial. Esta sombra siempre la aconsejo a aquellas que queráis empezar en el mundo de maquillaje y por ejemplo tenéis los ojos marrones. Siempre digo que esta sombra resalta muchísimo ese color de ojo. Y de hecho cada vez que una chica con los ojos marrones se prueba esta sombra queda impactada porque realmente resalta muchísimo el color marrón del iris. Así es la sombra, ¿vale? Como veis es un tono muy llamativo, muy bonito. Y he explicado lo de los ojos marrones pero bueno yo también lo utilizo y en casi todo el mundo queda genial esta sombra porque es preciosa y tiene un acabado muy bonito. Esta sombra se llama Deep Shade, es una sombra de colección y bueno puede parecerse un poco a la Deep True pero la diferencia que tiene es que es un azul más oscuro y no es tan metalizado. Tiene un acabado también metalizado pero a diferencia de la Deep True que voy a enseñar, esta es muchísimo más metalizada. Es una sombra también muy bonita, a diferencia de la Deep True es un azul marino y este es un azul que también tiende a morado. Y es una sombra muy muy bonita la verdad. Ahora voy a pasar a otro tipo de tonalidad azulada, es una tonalidad más turquesa. La primera sombra que voy a enseñar es la Jewel Blue, es una sombra turquesa pero mate. Las sombras mates como ya sabéis a mí en MAC no me suelen gustar, no sé, el acabado que tienen no me termina de convencer. Y en este caso la llevo el Blue creo que solamente la he utilizado una vez. Prefiero otro tipo de acabado de MAC como puede ser un acabado más satinado, un acabado con más brillo. Esta es la sombra, aunque no la utilizo, tiene un color muy bonito, muy llamativo. Pero bueno, el tipo de acabado que tiene no me termina de convencer y por eso la tengo un poquito más apartada. Una sombra básica de MAC porque me parece un tono precioso es la Shimmer Moss. Es una sombra, bueno, que tiende, bueno su base es azul turquesa pero luego tiende también a plateado y un poquito a dorado. Es una sombra que para el verano me parece espectacular, tiene unas tonalidades preciosas y ya digo es una sombra tornasolada. Parece que todas las sombras que tengo son tornasoladas pero como me encantan y es lo que busco en MAC, porque por ejemplo en otras marcas podemos encontrar los mismos colores pero no la misma textura y el mismo acabado. Entonces yo suelo buscar este tipo de sombras en MAC. Esta es la sombra, como veis es una sombra, o a mí me parece preciosa, la tonalidad que tiene, como cambia con la luz y en el ojo queda realmente increíble. La siguiente sombra es bastante parecida a la Shimmer Moss, es la sombra To Dolly que venía con el cuarteto de Hello Kitty. La diferencia es que es un pelín más clara, es azul turquesa y también que no tiene un acabado tan metalizado. Es una sombra pues también muy bonita, muy de cara al verano por estas tonas turquesas, tan verde agua, estas tonalidades. Y bueno, deciros que me gusta muchísimo, aunque suelo utilizar más la Shimmer Moss por el acabado que tiene. Esta es la sombra, ya digo que es muy muy parecida, pero el acabado me gusta más la de Shimmer Moss. Otra sombra bastante especial de MAC es la sombra cristal, es una sombra iluminadora, pero yo por ejemplo no la utilizo para el arco de las cejas, sino que la utilizo para el principio del párpado, para iluminar otro tipo de zona. Lo digo así porque es iluminadora, pero tiene un subtono bastante fuerte. Es una sombra que tiende a rosa, a gris, a azul, se asemeja un poco a la Vex, pero con otro tipo de colores. Es esta de aquí, en la luz no se aprecia tanto como en el párpado la diferencia de tonalidad que tiene, pero ya digo que es una sombra bastante especial. Y nada, hasta aquí el vídeo de las sombras azules y verdes. Espero que nunca más se me caiga ninguna sombra de MAC, porque cada vez que se me cae me duele el corazón y en el caso del clap ya se me ha caído, ya se me ha roto cuatro veces. Nada más, os dejo con el siguiente vídeo que será de las sombras rosa, morada y plateada. Y desde aquí os mando un besazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!